¡Vamos a la cadenita! Carmen, se me pegó la cadenita Con el quiso de Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Que la te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pez A ti es Nazareno, Carmen A ti es Nazareno Y a ti es Nazareno Cumbia, cumbia ¿Dónde vas? ¡Vas a diálogo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos! 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 y y y y y y y Gracias, buenas noches, hasta la próxima.